Yo no tengo esperanza, ¿eh? Que bonito, ¿eh? Aquí estamos en la Feria de Pomona ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué bonito! Buenas noches, buenas noches, chiquillos, chiquillas, aquí estamos en la Feria de Pomona ¿Cómo se llama esto de las luces? No, pero lo de las luces, ¿cómo se llama el show? Eh, luces imaginarias ¿Luces imaginarias 3D? Sí ¡Oh, güey, mira ya! ¡Mira! ¡Mira! ¡Órale! Tienes que hacer línea, güey, a la vuelta ¡Mira! 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 ¿Y ahí, qué pedo? ¡Mira! ¡Mira! Es 3D aquí ¡Mira! 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 ¡Wow! ¡Qué perro! Estamos aquí en un show de luces en la Feria de Pomona 3D. ¡Hey Ramón! ¿Tienes que entrar allá, güey? A los cuartitos. ¡A ver! ¡Ira, ven! ¡Está bien perrísimo! ¡Ira, güey! ¡Allá, ya! ¡Ira, güey! ¿Cómo se mira la muchacha allá adentro? ¡Ira, métete ahí, güey! ¡No, pero no puedo entrar por la... ¡Oh! ¿Por la silla? ¡Se mira bien chingón, güey! ¡No, güey! ¡Es que tienes que hacer una línea, güey! ¡Mira! ¡Ellí se están allá formados, güey! ¡Mira acá cómo se mira, güey! ¡Ok! ¡Gracias por ese tap-tap a la pantallita! ¡Mira, estamos en Pomona, en el... En un, este... Donde hay un... Unas luces 3D de Navidad bien bonita en la Feria de Pomona. ¡Cuesta 25 dólares la entrada! ¡25 bolitas! Y hay cuartos 3D, miren, todos desde allá, desde la orilla, los niños están disfrutando, se meten allá adentro, los cuartitos, miren. ¡Miren! Ya están bien contentos, los chilpayates. ¡Está de lujo, les recomiendo que vengan! ¡Muy, muy, muy, muy bonito! Miren, los partitos 3D, miren, miren, los chiquillos bien felices, se meten adentro, miren. ¡Ja, ja, ja! Los canijos, miren. ¡Ja, ja, ja! Ellos están bien felices, los murritos, para que traigan a los niños. ¡Ay, qué chulada! Y ya no me digan, ya pasaste por ahí, porque voy a pasar como 20.000 veces. Esto es para disfrutar, la neta que sí. La neta, la neta que sí. Es aquí en la Feria de Pomona. ¿Dónde estás tú, Hane? Sígueme, por favor Aquí en la Feria de Pomona hay un Ya desde ahorita Ya tiene tres días y las quitan hasta el 5 Hasta el día 5 de enero van a estar Y ahí estén pues también como para que Vengan a subirse a los juegos Es aquí en Pomona Ya tiene unas tres días que abrieron Y cierran hasta el día 5 De enero Tienes chance de venir Y hay cuartitos 3D Hay una hilera de cuartos Así nada Se meten adentro los niños, no Andan bien felices los canijos Adentro está bien bonito los cuartos Allá andan los morrillos bien felices Allá andan mi morrillo Aquel vez me trajo Dice, vamos a la Feria Allá viene el morrillo ¿Vas a entrar a los partitos, amor? ¿A los qué? A los partitos Estamos en la Feria de Pomona Aquí en California Los que estén por aquí cerquitas Pues cáiganle Está hasta el día 5 abierto ¿Está bien grande aquí la Ramón? ¿Hasta allá irá, güey? Ok, simón Nomás alista la cámara Ahorita les voy a dar por allá Vamos a seguir caminando Está muy grande aquí En este lado, eh Ok ¿Tú qué, güey? Sí No, no. ¿Ahí, güey? ¿Qué maldita ni? ¿Ahí? 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 ¿Ahí de una vez? ¿No más ahí? lo que era la cámara no se gasta la batería ahora mira qué padre es mira a ver si puedes está bien bonito todo aquí hoy ahí ahí no santa claus sancho claus es para sacarse fotos en los partidos hola le pues hijo ahí la silla que quiere fotos aquí está camarada qué me dices ahí para ti listo amigo listo que es el cuartito más bonito se me hace sí por los colores de los coños gracias no hay problema irá aquí Ramón ahí está tenis un bonito enamorado sí ¡Sí, güey! ¡Llada, güey! ¡Listo! 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 ¿Lo hacen así? ¿No, no hay ninguna idea? ¡Ay, güey! ¿Qué Maduro? Ahorita vamos a entrar a esas... ...es como carpas y la quinceañera y la talía y trepada en el columpio wow miren todos los partidos no déjenme descabullo esto porque si no me van a atender, saquenle fotos al güey y no voy a poderles grabar ah que tampoco y eso que es están saliendo globos miren bien grandotes a ver vamos a meter por aquí no mi tía ya que le sacan fotos a aquellos la gente allá pero no tiene fin hasta allá y eso que es ahí está la rueda iren estamos aquí en la feria de pomona como te llamas chelo chelito sígueme si estás por aquí cerca aquí en pomona pomona california en la feria las luces van a estar hasta el 5 de enero es una 3d de luces son como taperones ahí ya aquí está iren ahí los voy a enclar este ahí está enclaro iren ese comentario que puso esa mujer ahí quien es araceli saludos el que puso ahí araceli el comentario es aquí en pomona yes 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 aquí en pomona saludos araceli sígueme por favor no me gusta no me gusta no me gusta no me gusta está bien bonito super 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 bien bien está bien bonito está bien bonito los que vivan aquí cerca de pomona hasta el día 5 de enero está abierto aquí 25 dólares la entrada está pues estoy bien wey da pero está bien bonito jajajaja estoy bien gay jajaja 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 jaja jajaja Esa es la Feria de Pomona, Missy, sígueme por favor, es la Feria de Pomona, hasta el día 5 de enero van a estar. Ni para dónde correr aquí, ni para dónde correr aquí, la Feria de Pomona, la Feria de Pomona. A ver dónde está el comentario, ahí se panclarlo. Güeyes, no se están riendo. Ali vaya, váyase a la verga. Dice que eso es México. Ay, no mames. Ali vaya. Ah cabrón, aquí está nevando. Ah cabrón, aquí está nevando. Miren. Aquí está nevando. Qué perrones. No, pues sí, México tiene lugares bonitos también, ¿verdad? Qué chulada mi México lindo y querido. Pero no, estamos aquí en California. En Pomona. En Pomona. Estamos aquí en Pomona, California. En Pomona. Me la peria. Vean acá Ramon, ya no me lo puedo hacer. Tienes que ir con Ramoncito, güey. No va, güey. Pohecito. jajaja órale mira que perro mira que chulada allá se ve el final del túnel está largo lejos no se le ve el final miren esta igual dice que el wey o wey ya quien es la manuel oh manuel no no mames manuel jajaja california wey estos arbolitos me llamaron la atención están bien perrones porque me voy por este túnel eh miren que perros estos arbolitos jajaja están bien chingones jajaja 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 miren que chulada esta si esta perrisimo eh jajaja 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 aquí en pomona en la feria las luces van a estar hasta el 5 de enero cuando gustes venir miren qué bonito miren está pero bien perrísimo me voy a robar uno miren qué chulada miren aquí van a los pitufos está por la por la calle la arro la otra calle no me acuerdo cuál es hija pero pues ponlo en tu navegador no más ponen la feria de pomona y de volada que trae para acá hilda tú estás en méxico en 200 no es california sigue milda si estamos en pomona como la california en la feria de pomona sigue milda sígueme ya dejas de estar este preguntando si es méxico ya me viene muy acá me da mello estas son rosas miren no hombre está bien perrísimo si ya se quita los 25 dólares la neta la entrada fácil si ya se quita los 25 dólares ponle la feria de pulmona hija como te voy a dar la pinche dirección yo de aquí cuál es la dirección dice es que ella está fácil no más pone la feria de pulmona y ya te trae hombre a mí me trajeron ya que el pobre ya yo ando acá en el ticto bien emocionado mira es la feria de pulmona todos los que quieran venir nada búsquenlo en google y ahí les da la dirección sorry no se puede salir de mi ticto para buscarse la ciudad se las yo vivo aquí edad pero no me sé la dirección la neta yo vivo aquí en pulmona pero como les digo este tienen hasta el día como se llama hasta el 5 de enero están las luces pueden venir cuando ustedes gusten este lugar es como para los chiquillos no van a andar bien felices los cabrones tienen esta casita está grande la casita quieren una fiesta si es aquí en pulmona ahí busquen en google feria de pulmona y sas y vienen le ponen que el espectáculo de luces 3d de navidad ay disculpen si soy medio pelado y grosero para hablar vengo del cerro bajado a tamborazos la entrada 25 dólares pero hay descuento para personas con como con descapacitación mi amigo viene en su silla de ruedas eléctricas nos dieron un descuento pagamos nomás 40 dólares de los dos y aquí viene luego aquí viene iren al que estaba hablando de ti que me están preguntando cuánto cuesta la entrada 20 20 aunque no sean descapacitados ah que la dirección cuál es ramón aquí en el perfect en el en el en el perfect de pomona ahí donde es la feria en la en la puerta número 17 pues ya les estoy diciendo que busquen en google y tienen la dirección completa pero la maquina y la agua y la máquina por la guay y la maquina oyeron disculpen que no les puede dar también información puerta número 17 puerta número ramón para arriba de veras qué perro está pero si puede subirme ok con cuidado pues voy para allá ya pasé por ahí no te encuentro ahora después ya vieron es que mi amigo él es nacido aquí él sabe de toda él habla inglés y todo yo estoy bien fue no paludo él es nacido que él me invitó dice vamos para no estar encerrado simón y pues aprovecho para transmitirles aquí un poquito iren para que para que miren nada que me da flojera que se vaya el solo para allá el güey está muy subida la el caminito pero pues está bien bonito aquí todo pero tengo miedo que se caiga y no lo vea a nadie pero hay gente pero si está muy bonito oigan van a estar hasta el 5 de enero las lucecitas y aparte de todo más está la feria para que los chiquillos se suban a los jueguitos yo ando en las luces esa es la feria de pomona en pomona hija normita sígueme saluditos desde donde nos miras mucha gente me está diciendo haciendo comentarios como para hacerme enojar pero no no me enojo hasta gusto me da que me están escribiendo aunque sea cosas negativas está bien es aquí en la feria de pomona jajaja están diciendo que si es en taiwán que si es en méxico no 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 es pomona mira que el güey ok este sergio saludos de donde nos miras saluditos 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 a todos los que se están conectando hoy están los arbolitos yo subí para allá para arriba y no fui para allá para el otro lado allá arriba hay otro no ahorita me voy a regresar y para allá pero me voy a ir para aquel lado a esta nueva tira a la pinche nieve hay que también frío aquí hay que decir ya está bien del lado aquí oigan está bien frío ahí es pomona la feria de pomona en pomona guadalupe en tal en pomona california pues hace ratito estaba lloviendo chispitas muy poquito no mucho pero ya ya miren el teléfono que ya no va a llover también por eso vinimos pero está muy bonito recomendable y no está tan caro pues casi fue uno de los primeros que llegaron apenas está llegando la gente que dice se ve muy bonito normita si está bien bonito normitas y está bien bonito alex gracias por seguirme saluditos desde donde nos miras saludos alex estamos aquí en pomona en la feria de pomona y se los vuelvo a repetir cada rato les voy a estar este repitiendo pasa hasta el 5 de enero todos los días hasta el 5 es que uno es 3d luces de navidad 3d algo así dice ahí en el en tito fíjense que aquí en tito miren el comercial búsquenlo en tito ahí pueden comprar las entradas también en tito se está anunciando mucho esto hay vídeos de ahí 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 pueden encontrar las entradas y los precios pongan lentito desde la feria de pomona de las luces 3d de navidad y estoy buscando allá arriba en el cielo hombre ya tengo un chingo de hambre está llegando la comida bien rico allá están los restaurantes también en chingar un jato del más grandote aquí es bien caro todo le sacan un ojo de la cara a uno eso sí que traigan mucho dinero y aquí tienen que traer la feria por si quieren comer ya saben cómo es los lugares así donde hay eventos como esto no no los pincis y chiquillos andan bien contentos metiéndose a todas las casitas y apenas está llegando la gente porque es bien temprano y dice la la feria de pomona hija sígueme por favor y las luces van a estar hasta el 5 de enero hija no hay nomás ya tengo hijas aquí en tinto no y y e y y de muchas gracias por seguirme saluditos Saluditos, saluditos A todos los que me están siguiendo Se están conectando, muchos saludos Desde acá de Pomona Estamos bien güey, no sabemos hablar Pero aquí andamos Llevándoles a su casa Un poquito de la navidad Que ya comenzó Ahí se pueden meter también ¿Puede ese agujero? No, no, ahí no Muy, 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 muy Muy bonito está aquí Está recomendable Miren Ya no hay ni para dónde correr Hay que enseñarles Es Pomona, Es Pomona Ana, sígueme Es Pomona Pomona, Pomona La Feria de Pomona Five Flays Ana, 07 Sígueme Otra vez, dime Otra vez güey Hasta el día 5 de enero Hasta el día 5 de enero ¿Dónde estás? Tienen tiempo Tienen tiempo No se preocupen Ok, voy a dar una vuelta a 3D Dice aquí BM09 La Feria de Pomona Hasta el 5 de enero Puedes venir Tienes hasta el 5 de enero Para venir a disfrutar este Este espectáculo de luces 3D Ahora, ahora sí dije Viene Espectáculo de luces 3D Ok Cada que me pregunten Así voy a decirles Perfecto Me quedó Y luego Aparte Como les digo Los niños Pueden ir a los jueguitos Ya apaga una Pase aquí Y te ponen una pulsera Para subirte a todos Las veces que tú quieras Pues yo no No me gusta subirme A los pinches Juego La neta Y luego Todos los cuartitos 3D Ahí los chiquillos Andan bien felices Metiéndose Los cabrones Hasta aquí va la fila Para meterse A los cuartitos Y luego ya se van metiendo Ahí está el primero No sé qué 3D dicen Que son ahí adentro Los cuartos Cuando se meten Y luego eso está padre Y así Hasta allá Toda la orilla hay Y acá están los juegos Siren Ahí vamos Ahí vamos A ver los jueguitos Ya vuelvo a entrar Ahí están las luces Porque no he recorrido Todo lo que es las luces Hay un chingo Saludos hasta Chicago La besitos Besitos para la besitos Saludos de Pomona California Besitos Y besitos Se llama besitos Y besitos Le mandamos Sígueme besitos Besitos Oh ya están los juegos Ahí están Vamos a ir a los juegos Para que vean Cómo está el pedo Vienen a los juegos Se pasean Los chiquillos Es bien temprano Apenas está empezando A llegar la gente Se suben los tacuachinillos Ven las luces Ven las luces 3D Ya se me olvidó Como dije hace rato Que dije que no se me olvidara Oh el espectáculo De luces 3D Así mero Tenía que decir Miren ahorita todavía Los juegos todavía No se andan subiendo Los niños Porque les digo Que apenas está llegando La gente Ahorita están parados Los jueguitos Uno que otro Está funcionando Porque todavía No llega la gente Híjole hija Pues es una feria De Pomona Ya les dije Como 55 mil veces Pomona California Sí Pica pica Así mamás tú Ay pica 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 Están más chidas las luces La neta que sí Pero pues apenas Están llegando Pues como les digo La gente Aquí los que están Cuidando donde se suben La gente Ay cabrón Eso que es Esas mamás A mí no me gustan Miren Yo creo que sube Esa madre Para allá Hasta arriba Y se vienen Chinga para abajo Hay un chingo De juegos Miren Pero todavía La gente Todavía no llega Todavía no llega Ni van a llegar Pues sabe No le pregunte Porque se enoja Dice que ya Dijo Donde es Es en Pomona La feria de Pomona Pues sí Es que hay veces Tenemos que aguantar La vara Si ahora es transmitiendo Pues hay que aguantar Porque muchos Apenas están llegando Y no saben Si tienes razón Ya no me voy a enojar Pregunten Pregunten Tienes que tener paciencia Vale Los pollitos Pío Tienen un chingo Tienen un chingo De hambre A la verga Quiero un algodón Aunque sea Quiero un algodón Aunque sea Que perrón Miren No le pregunte No le pregunte Porque se enoja No me voy a enojar Se los prometo Disculpen Oh no Si dice Que padre Que los juegos Si hay un chingo Anaí Anaí Zapata O Cepedo No sé Como te pedí Si hay muchos Un chingo Pues se van a divertir Un chingo Si traen Si los que tienen hijos Los que tienen niños Está aquí perfecto Mira Van a ver El El espectáculo Este de luces 3D Que te metes allá Adentro Y no le hayas el fin No es ni para donde correr Más bien es el espectáculo De luces navideñas 3D Lo que está trayendo a la gente Y ya aprovechan Y se suben a los juegos Pero si Si está muy bonito Super Acá ven aquí Que pedo Oh La maquinita bien está Como burbujitas Que parece que están nevando Pues yo pienso que porque Son Apenas abrieron Por eso hay poquita gente ¿Verdad? Son los primeros días Que apenas Está viniendo la gente Apenas lo abrieron Ok Allá no he ido ¿Para qué lado? Porque aquí todo esto Son juegos El área de los juegos Y allá que pedo Hay algo allá Como Una acróbata Hay una acróbata Ahorita voy a rimar Para que venga la acróbata Está colgada como de un No sé Está colgada Y aquí va a haber un show Me imagino Y aquí va a haber un show Me voy a sentar un rato Ay, me voy a sentar un rato ¡Gracias! Ahí en la feria de Pomona, hijos, ahí en Google encuentran la dirección, sorry que no se les pueda dar, ni me la sé, a mí me trajeron, para más rápido y fácil, busquen, espectáculo de luces navideñas 3D, en la feria de Pomona, ahí en Google, así busquenla, y están los juegos, todo, miren, a la vez. Y rápido, muy sencillito, sí, sí, es aquí en la feria de Pomona, Janet, Ruiz, saluditos, ¿de dónde nos miras? Es California, Pomona, California, dice que es el país, mi tía, o tío, no sé qué sea. Sí, es por una California, Iris, es California. Aquí no nos puede hacer nada el Trump, es un país libre, independiente y soberano y, ¿cómo se dice? Es una ciudad santuario, para que me entiendas. El viejo ese, lo que dice que va a hacer, aquí no puede hacer nada. Es una ciudad santuario, California, Los Ángeles, Los Ángeles, más que nada. Pues 25, pero el señor con el que vine, que me invitó, a él le cobraron 40 por los dos, porque es descapacitado él. Tienen una sillita eléctrica de ruedas, pero cuesta 25 la entrada. Aquí va a haber otro show, miren. ¡Gracias! 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 free of charge by the imaginary and now please direct your attention que va a ver va a haber otro va a haber más aquí pero me gustaría verlo la neta ahí se meten las motos y dan vueltas ahí o no si está haciendo un chingo de frío la neta que si ellos aguantan el frío dice la muchacha en traje de baño todos con chamarra la neta que siren está haciendo un pinche frío bien perro la neta que te llega hasta los huesos y está bien helado bien frío o no si ya cuando entras todo todo es este como se dice puede ver todo la nada con esa no tienes que comprar y tú sabes que tienes que traer buena feira porque aquí es bien caro en la feria de pomola no sé aquí entras ya y también si quieres comprar el pase para para subirte a los juegos te ponen una pulsera y te subes a todos los que tú quieras yo no lo compré porque no no me gusta subirme a los juegos pues ya soy una persona adulta eso es como para los jóvenes no soy un viejito tampoco eh ay pues la chingada que rico huele a comida con esta pinche perra hambre que traigo bueno pues vamos a seguir eh ya me paré un ratito aquí vamos a seguirle porque voy a comer un falto y pues como yo les digo ya ya no voy a darles una vueltita acá en las luces porque ya le pasé allá por todos ya les digo todo ya les enseñé nomás me falta enseñarles acá a este lado las luces de acá vaya para aquel lado ya fui qué dice el tanto frío y la muchacha en traje de baño la neta que sí está bien helado bien frío pinche y frío está bien perro oh acá no les he enseñado entre más y más hambre me da estoy oliendo esa rica comida wow miren pues hoy vamos a tener que pues para desquitar los 20 dólares verdad me voy a pasar en todas las luces y ya oh miren es en pomona la feria de pomona no se menciona como se dice es la feria de pomona para que me entiendan pues y va a estar este hasta el 5 de enero las luces apenas las abrieron tiene como 3 días que las abrieron es el espectáculo de luces navideñas 3d en tiktok está un comercial y ahí pueden comprar las entradas también está un comercial de aquí de la feria de pomona en tiktok búsquenlo y ahí pueden comprarlas ahí les da la información cuánto cuestan las entradas y todo oh si se tiene que ir uno por el túnel mira y es sí 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 mira aquí está pepe simón pepe ahí está anclado el de el comentario de pepe es aquí donde dice él yo no sé mencionar él 5 fleas ándale ahí mero aquí es aquí es aquí es espectáculo de luces 3d búsquenlo en tiktok en la feria de pomona hasta el 5 de enero va a estar pregúntame pregúntame no me enojo no me enojo ya se enojó dijo aquel güey estaba chingue chingue ya lo bloquea el cabrón es un lago aquí no sé es un lago aquí pero están los delfines ahí está bonito eso para hacerle más emoción para que se vea más este real la neblina en el lago pues no es lo mismo lo que yo les estoy mostrando aquí en mi en vivo verdad porque lo van a disfrutar mejor en en vivo aquí ustedes no es no es lo mismo verlo en un vídeo que a que lo vean ustedes este personalmente se los recomiendo está muy bonito es lo único que les puedo decir y pues si si me enoje poquito disculpen yo he notado también cuando estoy viendo los envíos de otros yo cada rato les pregunto y se me cabronan también ya estoy pagando ahora jajaja oa este es el lago si si que bonito no los pinches los chaparritos los enanos los niños andan bien felices los canijos más que nada esto es como para los niños es como un parque está bien bonito la neta está chula es un duende gracias por el tap tap hola rey nadua quita mi amiga reyna no reyna ya estármo peleando aquí en la feria de pomona reina tire se explica él possibilityurst ahí que andamos en la feria de pomona en google pueden buscar la dirección no se lo puedo darnos una base a mí me trajeron pero está bien padre está súper saluditos reina hasta del etno california eso acá vamos a anclar a reina y ahí está estamos en la feria de pulmonas mi gente y dónde está mi gente como se llegó reina vamos a enseñarle a las luces de aquel lado no sé que no voy a comprar nada aquí está bien carísimo todo ni reina viene a vender tamales acá para comprar uno está haciendo un chingo de frío con un champurrado con un tamalito ahorita te imaginas está bien perro frío ok esto miren ya voy a pasar por aquí creo para que no me empiecen a regañar que ya pasaste por ahí dice reina que así de frío está cuando se pone en la madrugada a las 3 de la mañana en delano a vender los tamales no si está bien frío aquí todos andamos bien arropados y me estaban diciendo allá hay un show allá de una como trapecista que se está colgando de unas como sábanas o no sé qué son y y ahí andan en traje de baño dicen y todos con chamarra y ella encuerada y contra la prima no la veo aquí dándole tap está la pantalla ni un comentario de la prima que no se ha conectado no aquí están los rosales miren entonces esas son flores lo que miran ahí son rosas de diferentes colores en todo esto mire mire como le hacen para poner tantas son un chingo miren todo 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 son rosas está bien bonito les digo que si estuvieran ustedes aquí no es lo mismo en vídeo a estar viéndolas ustedes aquí en vivo lo bonito que se mira como vean como una lomita aquí una ladera están todas las rosas miren y todo bien iluminado bien bonito es aquí en pomona en la feria de pomona el espectáculo de luces navideños 3d hasta el 5 de enero pueden venir miren aquí en la lomita todo 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 está cubierto de rosas de diferentes colores miren está muy bonito muy bonito está muy bonito muy bonito ok vamos a anclar aquí este otro comentario ahí está Ya dio la prima, prima Saludos Doña prima Primero saludos a su amiga reina ¿Quién lloraba? Yo, ¿por qué no estabas? Aquí ya me están regañando, prima, también La gente Que me enojo de todo Cada rato me están preguntando ¿Dónde es? ¿Dónde es? Miren, esta lomita Ven, 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 todo hasta allá Son puras rosas, miren Puras rosas y todas de diferentes colores Están prendidas, miren En esta ladera, miren Todo hasta allá abajo Miren Esa es la feria de Pomona Pérez, saludos Ya sabes, güey, tú vives de seguro por aquí cerca Ahí está Estamos aquí en la feria de Pomona Eso, reina, gracias Y las luces van a estar hasta el 5 de enero, eh Para todos los que gustan venir Mira, esa se metió ahí en el caminito en medio de la ladera Donde están todas las rosas Aquí hay, es terracería, miren Porque es como una ladera Y está lleno de rosas Y todas están eliminadas Son artificiales, yo digo Me voy a llevar una Para que me metan al tambo Por una rosa de esas me van a meter al tambo Mejor no la quiero Sí, hay moda en Pomona, California Ay, me voy a meter con aquí ¿Quién es un mago? Por ahí no, güey Ya me metí Entre los cables aquí Vale, ya sacaron las de seguridad Lo más probable Es una hormiguita que se metió aquí Entre las pinches flores bien grandes Es una pinche hormiguita Que anda aquí perdida Esa en Pomona California La feria de Pomona Es muy famosa esta feria Ay, ya sacaron las de seguridad No tengo que andar aquí Como madre Vean un chingo de cables Esa aquí no está conectada todo El desmadre en la laguna esta Me voy a quedar electrocutado Si no me salgo de aquí a la chingada Me voy a salir acá al caminito Así Ok Ya no les voy a enseñar acá donde no han visto Prima, tú y reina Estos son estos Estas semillitas De los girasoles Un chingo, miren Y todas con luces, miren Usher, es la feria de Pomona Sígueme Y no estoy enojado Y no estoy enojado Ya les estoy contestando bien Y van a estar las luces Hasta el 5 de enero Tienen todavía un buen rato Tu prima puedes venir Aquí están cerquitas Vale la pena Vale la pena Ahí está la bella y la bestia ¿Está tu zapatella? Tu prima No, a la prima no le queda Le queda chiquita Ya tiene un patonón Es la feria de Pomona La feria de Pomona Chido, chido No me enojo Pregunten, pregunten Cada rato En California Feria de Pomona, California No, ya me tenía harto Un cabrón Que no Estaba diciendo Ni le pregunten Es bien corajudo Se enoja Mentira Ya lo bloqueé La chingada Ya me tenía hasta la madre Harto Oh, no, sí La entrada son 25 dólares Pero Pues si los desquita La neta Si les quita La verdad Porque pueden venir Los niños a Hay un chingo de cosas Que ver, ¿verdad? Pero mucho Y pues Aparte Pueden venir A los niños A subirse a los juegos Allá está Donde les enseñé Hace rato Ahí está La caperucita Y el lobo Se lo va a tragar Se la va a tragar A la güey Ya encontró la dirección La prima A ver, escríbela ahí Prima Para ponérselas a la gente Anclada Me están preguntando Y estoy bien Pues en Google La pueden encontrar Es lo que les digo Pero pues Luego me están Pregunte y pregunte Para nada Me enojo Hoy 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 los dinosaurios Nomás en cuanto Está oscureciendo Me imagino Jessy Sí Nosotros llegamos A las 4 45 Faltaban 5 Para las 15 Para las 5 Y pues aquí Oscurece temprano A las 5 Ya está oscuro Y este Pues como les digo Las luces van a estar Hasta Hasta el 5 de enero Espectáculo De luces 3D En la feria de Pomona Hay un chingo Como de lugares Para tomarse fotos En las casitas Miren Ellos ahí Estaban sacándose fotos También ahí En ese zapato Miren Ahí se meten Adentro Miren Andale Sí Sí Exacto Esa Ahí está Ahí en la dirección Está anclada Exacto Ahí mero Primate Gracias Prima ¿Cómo le hago Para ponerte Morredador Prima? ¿Cómo le hacemos? Luego vamos a hablar De eso No pues si Saben que Vale la pena Como les digo No es No es lo mismo Que estén viendo Aquí el video Ah Que miren Sus ojitos Acá en vivo Está bien Bien bonito Mucho 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 ¿Ves los Hortes? Oh Un hermoso No Está bien Sí Prima Esa es Exacto Perfecto Esa es Esa es La puerta 17 Es la entrada Aquí A las luces Porque nosotros Andamos perdidos Buscando Aquí en la feria De Pomona Es muy grande Está bien Bien chingona La feria Hay un chingo De entradas Porque Nosotros andamos Entrando por allá Por donde está el casino Creo que hay un casino También Pues eso fue a lo que le entendí El señor este Que me dio rato Para venir Que es un casino De carreras De caballo No lo entendí Pero está muy bonito Aquí Pues los que conocen No les tengo que explicar Tanto Ahí están las palomitas Tú Huele bien perrón Tú Primate Tengo hambre Y ahorita voy a comprarme algo Me van a cargarme la chingada De hambre No, sí Eso es Prima Muy perfectamente La dirección Esa es Ahí está anclada Ay, las palomitas ¿Cuánto costarán? A ver Las palomitas No, me quiero un hard-dog Porque ya les voy a parar El en vivo ahorita Al ratito Cuando vaya a comer Exacto 25 de la entrada Para descapacitados Cuesta menos Pues el señor Esto las agarró En internet Él pagó las entradas Nomás sacó acá El teléfono Y escanearon Los códigos Las barras Que traía Él encontró El anuncio Aquí en Tik Tok Aquí se está anunciando La feria de Pomona En Tik Tok Y ahí les explica Todo Cómo Qué pasos Tienen que seguir Cuántas entradas Y todo Y todo Y ahí pagan Y acá Ya nomás Les escanearon En el teléfono El código De barras Que les aparece Ahí Que ya pagaron Las entradas Con la tarjeta Así lo hizo Él Me dijo Me explicó Porque ya nomás Cuando llegamos Sacó el teléfono Y escanearon Las barras Los códigos Que traía Ahí Él Ok Ok Mira Tu prima Aquí Con el Sancho Pasando los dos Aquí Eran bien agarrados De la mano Aquí En este Túnel de corazón Es la prima Y el Sancho Agarrados de la mano Pasando por aquí Bien Felizotes Enamorados No te creas Prima Puro cotorreo Dura Dice la prima Ya Ya salí del túnel Hiren Hay muchos túneles De estos De diferentes Ahí se están sacando Una foto Déjenle Saco la vuelta Porque no va a salir El pinche mono Este Mira Aquí está bien padre Prima Los arbolitos Estos Mira Qué chula Estos árboles También perros Me voy a dar uno A ver ¿Lo puedo? No Está bien pesado Está bueno Es la feira De Pomona Chiquillos Chiquillas Cáiganle Los que están por aquí Cerca En Pomona California Van a tener Hasta el 5 de enero Este Espectáculo De luces navideños 3D Tercera dimensión Para que traigan A sus chaparritos A sus niños A sus parientes A lo que sea A la amante A la amante A todos Tráiganselos Y ven Y se echan Su taquito Aquí comen Hay comida Etcétera Etcétera Está muy bonito Muy bonito No se van a arrepentir Espectáculo De luces navideñas 3D La feria de Pomona Ya está llegando La gente Ahora sí Ya hay más gente Que cuando llegué Porque yo fui de los primeros Que llegamos Miren Hay comida Hay tacos Tacos Ahorita voy a darles una vueltita Para acá Porque ya tengo hambre Voy a venir A comerme algo Miren La prima no ha mirado aquí Prima Y reina no han mirado aquí Donde les voy a enseñar Si no se han ido Aquí Todos estos Hasta allá Hasta la orilla Hay cuartitos Para que la foto Del recuerdo Miren Ahí se meten Y le sacan la foto Miren 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 Ya sacan su teléfono Y se sacan la foto De recuerdo En esos cuartitos En el que ustedes quieran Miren Hasta la orilla De orilla a orilla Están Miren 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 Diferentes tipos de fotos Se pueden sacar Aquí del recuerdo Miren 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 Ese que bonito Miren El caballo Unicornio Estos cuartos Son para las fotos Del recuerdo Miren Simón Si Está bonito A ver Ponla de vuelta Prima Para volver La enclar Pobre prima Está escribe Escribe Miren Ahí Para que te subas En el columpio Tu Prima Para que te sientas Como la quinceñera Y ahí Te columpies Miren Que padre Era prima En un sillón Estoy en el otro Este Reina Para caer Esa es la foto Del recuerdo Mira 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 Ahí está un sillonzote Bien grande Mira En este cuartito Mira Toda la gente Se está metiendo A los cuartitos A sacarse fotos Del recuerdo Mira 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 Esto está padre Mira Mira Todos Todos Mira En los cuartitos La foto del recuerdo De navidad Mira Que bonito Mira Mira Pues yo pienso Que la gente Se está sacando En todos los cuartitos La foto del recuerdo Mira 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 La chinita Mira 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 Este fue el último Es hasta allá Hasta aquella orilla Mira Air Ya sea Mira Ya animation Mira 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 ¡Gracias! Ya me di la vuelta, Tridi, ya me emborraché ¡Avienta a mí un león, prima, pues! Así como tú eres de Pediche, conmigo ¡Avienta a mí un león, Martín! ¡Un gato, aunque sea! ¿Tú sabes, prima, cómo no las gastamos? Puro cotorreo Creo que somos iguales de desmadrosos Para hablar aquí, puras tonterías ¿Ya, prima? ¡Ay, ya le pudo ir a la prima a su gatito que me mandó a ir! Y no, uno, un puño Ahí está, era, prima, oh, esto no te lo he enseñado, prima Estos cuartos de Akaira y Reina Hace rato ya los pasé por aquí Mira, estos son Tridi, era Adentro se meten los niños y estos son Tridi, esos sí son Tridi, era Mira Adentro se viera bien raro, ¿sabes cómo? Ahí son Tridi, esos cuartitos Ahora sí, ya llegó la gente Ahí llegó Miren, otro cuarto Tridi Acá vamos Ay, se me meten A ver qué pedo Ay, no Ay, cabrón, se se siente raro aquí Ya me vieron, no creo que me vean Y no traigo la máscara No traigo la máscara, güey Bueno, pues esos son los cuartos Tridi, ¿eh? Miren Ah, cabrón, ¿y aquí qué pedo? Ahí está un chaparrito, miren Ahí está un chaparrito Miren este, qué bonito, miren Ahí está otro chaparrito, miren Estos son Tridi Ay, güey, como que se marea uno ahí Ay, cabrón, miren, miren Miren, ahí está un chaparrito Ya, 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 ya Vámonos para allá No, ya, 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 ya Va, ya, 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 ya Que volteé la cámara, dey, prima, hombre No la voy a voltear Yo soy anónimamente Y si le volteo la cámara ¿Qué regalo vas a aventar, primate? Le voy a poner un filtro donde me vea bien joven Así como la prima engaña a todo el mundo Se filtrea No te creas, prima Tú eres natural, estoy jugando Y hay veces la gente por eso se habita Qué chulada, la neta Hay un beso ¿Qué es eso, prima? ¿A quién le mandas el beso? Esa es en Pomona Maribel, saluditos de donde nos miras Estamos aquí en Pomona, California En el En el espectáculo de luces 3D de Navidad En Pomona, en la feria Para que me entiendas, hija Oh, ¿quieres que te ponga aquí? No, hija Porque si no vas a matar la... ¿Cómo se llama? El cuadro va a quedar bien chiquito La gente no va a mirar bien Y así sí, mira No, te voy a poner para que hables nomás A ver pues ¿Dónde está la prima? A ver prima, ¿cómo estás? ¿Cómo le hago prima para subirte pues? Más la verdad, solicitud güey ¿Dónde es? Más la verdad, solicitud prima Oh, que yo ponga mi carota No, 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 no Prima, no ¿Cómo se te ocurre? No, tía, prima Mi tía ya empezó a dar lata Ya no le muevas a la vispero güey Porque ya ves cómo se pone Esa en Pomona La feria de Pomona Cáiganle, cáiganle Va a estar hasta el 5 de enero Espectáculo de luces 3D Vamos a entrar para aquí Espectáculo de luces 3D En Pomona, California Hasta el 5 de enero Tienen buen rato para venir Todos los tacuaches que me están dando carrillas No es en México, no es en China No es en Taiwán, no, es aquí en California Es aquí en California Oh sí, órale Dice Amparito, saluditos Que aquí ella llegó en el 91 Saluditos, desde donde nos miras Amparito Sígueme Dice Que padre Simón Está bien chulada Esa es en la feria de Pomona En Pomona, California Cuídate Cabrón Cuánto cobra No, este 25 la entrada Alicia 25 la entradita Alicia Y luego para esa parte Vas a disfrutar todos los juegos Y todo La comida Pues tú la pagas Hay juegos para los chiquillos Para los tacuachitos Ya está chispeando Está como la neblina No está chispeando Ok, los voy a ir a los juegos Ya están en chingas los juegos Prima, ¿ya te fuiste? Ya se fue la prima Ya la arte Ya la arte a mi primita Saludos a mi prima Porque ya la arte Reina Quiero un tamal con un champurrado Está bien frío Ok Es un placer estar aquí con ustedes Los dejo Este, muchas gracias a los que estuvieron aquí Es aquí en Pomona Están preguntando Con mucho gusto les contesto Es en la feria de Pomona Aquí en California Este espectáculo de luces 3D Va a estar hasta el 5 de enero Y es mucho que ver Pueden venir hasta el 5 de enero Tienen un chingo de tiempo todavía Para que vengan, ¿eh? Andele pues Fue un placer estar con ustedes aquí Los dejo porque ya me dio hambre Voy a comer Ay, aquí hay más cuartos 3D Sí, mira Aquí hay más cuartitos 3D Y aquí qué pedo se siente Como Aquí se siente A la verga Prima Mira prima Aquí estoy Mira prima Prima, ¿ya me viste? Ahí estoy Ahí está Está tú mismo delante, mira 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 mi prima Ah, la prima Esa es la feria de Pomona La feria de Pomona ¿Cuánto cobran, señor? Cobran 25 dólares Y si eres descapacitado Te cobran 20, creo Ah, o sea, el otro cuarto Te cobran 20, creo ¿Ya fue la prima? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Órale, qué perro Vamos, chinga su madre Órale Órale Órale, miren aquí Tiene espinas al rosal Órale, de puras flowers Aquí Órale, qué bonito A ese cuarto Tiene la ventaja de confeti Tiene la ventaja de confeti Oh, la prima Porque ahora sí me vio Te quiero Gracias primita Esa prima Esa prima es perrona Chingona Y todo lo que Acabe en chingona Yo queriendo ya cortar el en vivo Prima, tengo un chingo de hambre Para ir a comer algo Prima, gracias Un abrazote, prima Ey, prima Ya me vio la prima Aunque sea en el pinche espejo No, la neta, la neta, la neta Sí, vale la pena pagar 25 dólares La neta La neta, la neta, la neta Yo les estoy enseñando poquito Poquito de lo que hay aquí Porque hay un chingo de cosas Un chingo, un chingo Tiene frío el pinche mono Ese, anda con su gorrito y su bufanda Prima Esa, mi prima Es la feria de Pomona Chiquillos, chiquillas Queremos mucho a la reina Claro que sí, prima Dice la prima La quiero mucho reina Yo también Prima No nomás tú, eh Ya me estoy poniendo celoso, eh Yo también quiero a la reinita Porque pues ella es bien trabajadora Bien luchadora Nada, esta prima es cosa seria, eh Ella aguanta la vara Hay veces me paso De lanza con ella Miren, un chaparrito Miren Aquí van los chaparritos Miren Hasta el 5 de enero, hija Las luces hasta el 5 de enero Las quitan La pena Las inauguraron Tiene como tres días Ahí en Tik Tok Te dan información Oh, allá ya andaba yo En la roma aquella Vamos para allá, güey Ahí en Tik Tok Busquen en Tik Tok Ahí pueden comprar las entradas también Hay un video que les explica todo el pedo Del espectáculo de luces navideñas 3D En Tik Tok Está el video Y ahí están vendiendo las entradas también Ahí dice comprar Y ahí las compran Por eso no le conviene cerrar Tik Tok Aquí hay un chingo de negocios Que dependen de esta aplicación La neta Que nos quieren quitar Tik Tok No, no, también pendejos Ok, gracias prima Ahí está la dirección anclada Gracias prima Ahí se las puse Ahí está anclada Ahí está en cada vez en Pomona La feria de Pomona Aquí ahí está anclada la dirección Gracias prima Vean nomás que chulada No sé cómo le dan para subirse hasta arriba Para poner todo eso que pusieron Mira Ok Le dan un pasadito Acá ahora se juntan los juegos Y la comida Quiero ver ahí el de la Esa madre donde se suben para arriba En aquella Mira loco me subiría yo Miren Ay cabrón Mira Una conchita con pan Miren Una conchita con pan Ay no man Que güey Con café No manches güey Ay fajitas de pollo Chingas Madre miren Con la pinche hambre que traigo Fajitas de chicken Hola yo quiero ese Y la prima Chingas Madre Que será esa madre Ahorita que apare el en vivo Voy a chingarme uno de esos Mira Primate Mira Todo lo que hay Pero esto es tipo americano Esta comida Miren Y bien caro Oh Esa pierna está envuelta en tocino ¿Qué es? Turkey Oh La famosa pierna de Turkey Aquí de la Feria de Pomona Los que han venido ¿A poco no se acuerdan? Miren Está envuelta con tocino ¿Qué pedo? Sí Ahí la famosa Pierna de Turkey Miren Aquí está igual Es Pomona, California Es Pomona, California Pomona, Pomona Espetáculo de luces 3D Ahí está la pinche madre Esa Miren Miren Donde se suben las motos Y dan vuelta en vergüiza Ay no, no, no Hables así Ahí se suben Ponen un mono en medio Y ahí dan vuelta las motos Oh, hay un show aquí Y ahora Estamos llegando al final de nuestro show Esperamos que tengas ganas De una gran noche Hasta la próxima Esta fue Aqualive Espectacular No me regañan Gracias, señoras y señores Chicos y chicas Recuerden que nuestro show se trae a ti completamente libre de charge por The Imaginarium Y también no olvides Ya se acabó el show Ramón, ya se acabó el show Va a empezar otro Oh, que ya se acabó el show Chiquillos Ay, yo ando buscándolo Nada preocupado Ya está sentado viendo el show No Aquí que hay No, pues la pinche piernota esa de pavo es la que le traigo ganas La piernota de pavo Que ya se me está frizando No Pensé que ya se estaba frizando esta madre Y al mono ya le dio hambre Ya vino a comer también Ya se rima a comprar Los fichis monillos Miren Ya se vinieron de allá Estaban los bebés Tienen hambre Ya los monillos también Tienen hambre Van a comer Le estoy diciendo a la gente Que los monillos ya tienen hambre No, tienen sedia Borrachos Dar cuargaritas Sí Oh, tiene Margaritas y la prima Se van a empedar los monillos Eso Mira Yo pensé que vienen a comer Y no Vienen a comprar Su cerveza Y su margarita Ahí es para Oh, si se puede pistear aquí No, pero está bien caro Mira, aquí está nevando Prima, mira Aquí está la nieve Miren, los chaparritos Andan bien contentos En la nieve, miren Mira, ese está bien chiquito Miren Ahí está la nieve Mira Andan los chaparritos Bien felices En la nieve, miren Mira No, esos cabrones monitos Andan felices Es un mero mole Mira Ahí está la nieve Prima Oh, aquí es la entrada Por donde entramos Oh, déjenlos Llevan los juegos Ok, los llevan a los juegos Ok, ok Ok, ahorita En cinco minutos No tienen prisa No tienen prisa Ok, ok Ahí te busco A ver Esa es la Feria de Pomona Feria de Pomona Busquen nomás en Ticto Ahí pueden encontrar Las entradas también Este, ¿cómo se llama? Espetáculo de luces 3D En la Feria de Pomona Búsquenlo así Ahí en Ticto Encontramos las entradas Nosotros No está tan frío Ni Bueno, pues algo de frío Sí Ese era el que quería ver Pero no está funcionando No se ha subido Quiero ver ahí Que se suban Esa madre Creo que sube para arriba Y hasta allá arriba Y moco Se viene hasta abajo Un solo putazo A veces Eso se van a subir Hay que ver Si se van a subir Sí, mira Se van a subir Y hasta arriba Suben a la chingada Allá estaría bien alto Y moco Se viene un putizo Para abajo Ah, ya, ya Sí se va a subir Ok, ok Ya, ya Para ver Qué pedo aquí Hasta el 5 de enero Por lo de las luces De navidad Hasta el 5 de enero Ay, carón Se van a subir Las morrillas Hasta allá Se van a subir Y mocos Hasta abajo Mira Yo no me subiría Esa madre La neta Mira Ahorita vamos a ver A ver qué pedo No No ¿Cómo querés Que en Las Vegas? Olvin Pérez No Es aquí en Pomona California No No son Las Vegas Es aquí Pomona Mira Es una feria Muy famosa Muy popular Aquí Ahí van a subir Para arriba A ver Tenía la tentación De ver este Que suben hasta arriba Y luego se vienen Para abajo No 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 Es de Las Vegas No hay problema Es aquí en Pomona Si te agarras cerquitas Exacto En Google Está Nomás pongan Fera de Pomona Ahí está Ahí le sale El mapa Y todo Y cómo llegar Ahí van Para arriba Oh Se va despacito Y se baja De un solo golpe Me imagino O cómo Cómo funcionará Esto Ay Está bien alto Mira Te imaginas No hombre Prima Yo que me subo ahí Se me Sale el corazón A la chingada Ahí Lo que pasa Es que se va a venir Y un solo golpe Para abajo Me imagino Ay No Me loco Me subo ahí Oh Si Oh Ya no te deja Mira que cabrones No Pues ni modo Prima Pero muchas gracias Por ponerla Las veces que la pusiste La anclé ahí Ahora si En la madre No Pues no No tiene mucho Mucho chiste No es un Y ya Se baja Y es todo No 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 Otra vez No Ya no vas A ir Los niños Se suben Y suben Hasta arriba Oh My Corazón Y las dejan Caer De un solo Golpe Y ya Esto Ay Cabrón Esa 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 Madre Mira Mira ¿Te imaginas Ahí Que uno Mira 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 Ya Ya Ahí Ahí Está Ahora si Me despido De ustedes Que pasen Muy buenas Noches Pues Ya les di El tour Allá Por las luces De navidad Por las Por las luces 3D Pues van a estar Hasta el 5 de enero Apenas este Hace tres días Que inauguraron Ahí En el video Que les digo Que está De Ticto Están las entradas Y los precios Y todo Y ahí les explican Todo como está Ahí busquenlo Más que nada Es por las luces 3D De navidad Este Este espectáculo Ahora si Los dejo Pues Que pasen Buenas noches Prima Reina Todos los que estuvieron Aquí Que pasen Buenas noches Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Se les quiere Se les quiere Un chingo Reina Prima Que pasen Buenas noches Ahí los miro Ahí los miro